Costa Salguero es otro centro de testeos para los viajeros que se tomaron el fin de semana largo, el de Pascuas. En este caso, fundamentalmente, aquellos que lo hicieron en automóviles particulares. El centro de Costa Salguero, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado, 1221, permanecerá abierto hasta el jueves 8 de abril, en el horario de 8 a 20. Los testeos, como en los otros centros, son gratuitos, pero para poder realizarlos, hay que sacar turno por la página web de la ciudad y completar la declaración jurada. Siempre dentro del vehículo, primero hay un rápido trámite administrativo, toma de datos, y luego, si se es mayor de 60 años, el hisopado es bucal, y si se es menor de esa edad nasal. Son pocos minutos en el interior de las instalaciones. Posteriormente, se consulta el resultado vía WhatsApp. En caso de ser positivo, el enfermo es contactado por un médico, quien evalúa si el aislamiento puede realizarse en el domicilio del paciente, o si hay que derivarlo, en principio, a alguno de los hoteles habilitados. Bien, ya es la segunda vez que venimos, así que nos tardan muy bien, todos muy macanudos, muy gentiles, la verdad. ¿Rápido? Sí, sí, cinco minutos. ¿Nasal? Sí, nasal. ¿Lo sentiste un poquito invasivo o no? ¿O se van acá? Esta vez sí, pero le dije, más bruto este que la otra vez, depende también del que te mande el hisopo, ¿viste? Claro, depende de la mano, pero todo bien, bien, todo bien. Todo bien, tranquilo, sin problema, rápido. ¿Nasal, bucal? Nasal, 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 nasal. ¿Te molestó un poquito? Ah, sí, pero nada, lo normal. ¿Rápido, no? Sí, sí, rápido, rápido, rápido. No sé, habremos tardado 10 minutos, 15 minutos. La verdad que re bien, recién llegamos y pudimos sacar el turno con tiempo, nos atendieron bien, rápido, así que la verdad que muy bien. ¿Recordación jurada? Hicimos la declaración jurada, nos habíamos olvidado, la hicimos acá afuera, eso nos demoró un minutito, pero la pudimos sacar rápido. Rápido, ¿no? Así es, por lo menos por ahora viene todo bien. Hay que cuidarse. Exactamente, a eso vinimos. ¿Te pasaron lindos? La verdad que muy bien, así que aprovechar que ya después se viene un año complicado.